¿Cuál es el rol de la multiimagen en cardiopatía coronaria? Definir la severidad de la extensión de la enfermedad, tanto desde el punto de vista anatómico coronario con la tomografía como desde el punto de vista de la lesión miocárdica con la resonancia. La repercusión anatómica y funcional, para esto es fundamental. La resonancia, lo mostró hace un rato Julia, con las secuelas de infarto, la viabilidad y la función ventricular. Y las lesiones asociadas secundarias a la cardiopatía en cuestión. Una de las cosas más básicas que uno hace cuando hace una tomografía es el score de calcio. ¿Por qué yo lo muestro siempre? Porque el score de calcio es un factor pronóstico muy importante en hombres y mujeres para mortalidad cardiovascular. Es un estudio muy sencillo, tiene muy baja radiación, no requiere contraste, no requiere preparación. Y salvo en pacientes con enfermedad ya conocida, en donde no tiene sentido hacer un score de calcio. Si el paciente es un coronario, tiene angioplastia, tiene estén, tiene infarto, el score de calcio no aporta información. Pero en el resto de los pacientes, donde uno quiere estratificar el riesgo y no sabe si es un coronario o no, simplemente decir si tiene o no tiene calcio y cuánto calcio hay en las coronarias, es un factor pronóstico importante. Nosotros lo hacemos en las poblaciones donde no nos queda claro riesgo. La población de alto riesgo no nos sirve, no nos cambia, y la población de muy bajo riesgo tampoco. Como toda prueba bayesiana, cuando uno tiene una probabilidad intermedia, es decir, en ese paciente que tiene algún factor de riesgo, pero no muy pesado, que tiene antecedentes familiares o algo, un score de calcio negativo baja mucho el riesgo cardiovascular, y un score de calcio positivo, y cuanto más positivo, es decir, cuanto más cuantificación de calcio haya, aumenta el riesgo cardiovascular. Una vez que uno tiene hecho el score de calcio, generalmente no necesita estar repitiéndolo. Esto no es como una estenosis aórtica que uno lo va a seguir en el tiempo. Uno generalmente estratifica al paciente una vez y rara vez lo tiene que repetir. Entonces esta es la gran utilidad del score de calcio. Nos permite en los pacientes de riesgo intermedio estratificarlos y con una prueba habitualmente podemos rotular la cosa y ya tomar una conducta. Cuando queremos hacer una evaluación coronaria, entonces ya tenemos otro tipo de técnica, que es la angiotomografía coronaria. La angiotomografía coronaria es una técnica que requiere una preparación. El paciente tiene que estar beta bloqueado, es decir, bradicárdico para poder tomar imágenes lo más estáticas posible, con un tomógrafo rápido, que hoy se pide mínimo 64 pistas. Nosotros en el 2007 empezamos con un 64, ahora tenemos un 320. Cuantas más pistas, más rápida es la adquisición, mejor es la calidad de la imagen, y además permite hacer pacientes con frecuencia cardíaca y regular como fibrilación auricular. Requiere contraste, es decir, que requiere el mismo contraste que una coronografía, contraste iodado, con todas las consecuencias, el contraste iodado, la alergia, la insuficiencia renal, y esto es importante decirlo porque es un estudio que es relativamente no invasivo, pero tiene radiación y tiene contraste, y generalmente requiere de vasodilatación con nitritos sublinguales para tener buenas imágenes como esta. Esto es un ejemplo de cómo se ven las coronarias en una reconstrucción 3D, que tenemos a la izquierda de la pantalla, y las reconstrucciones multiplanos que tenemos a la derecha. O sea, se puede ver la luz, se puede ver el contraste, la ausencia de placa. Cuando ya empieza a aparecer patología como acá, bueno, podemos ver la aparición de la placa blanda que reduce la luz vascular, y acá una placa muy significativa que reduce en grado crítico la luz de la circunfleja. Es importante definir la histología de la placa, porque no es lo mismo tener una coronaria normal que tener una placa, pero no es lo mismo tener una placa blanda, una placa mixta, una placa fibrosa, una placa cálcica. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Esto es el ejemplo clásico de una placa blanda. La placa blanda es una placa de bajas unidades Hanfield, como pueden ver es una placa oscura, es una placa que por supuesto no tiene mucha realce tomográfico, no tiene contraste en su interior, y es una placa que habitualmente tiene alto contenido lipídico, y es una placa de alto riesgo de eventos cardiovasculares. Acá la tienen en eje corto, y uno lo que va a ver es que la luz parece preservada. De hecho si uno cuantifica la estenosis les va a decir que comparando la luz proximal o distal con esto es del 40, 60% no es muy significativo, pero la coronaria es todo esto, y esto es una placa con gran remodelado positivo. Estas son placas que tienen alto riesgo de eventos isquémicos en el seguimiento. Uno puede tener este otro tipo de placas, que se ven acá como un empedrado en las circunstancias 3D, pero en el MPR se ven estas placas muy blancas, brillantes, que son placas cálcicas. Las placas cálcicas nos generan un serio problema porque nos genera un blumen, una reducción de la calidad de la imagen de la luz, generalmente nos sobreestima la severidad de la estenosis, pero son placas que se asocian más a síndromes coronarios estables. La placa cálcica es más patrimonio del paciente crónico, del paciente estable, y si bien esos pacientes pueden tener eventos, como vamos a ver, no se asocian con tanto riesgo como la presencia de placa blanda con remodelado positivo. Lo que habitualmente tenemos es una mezcla de las dos cosas. Entonces tenemos en una zona placa cálcica, en otra zona placa blanda, en algunas zonas calcificaciones focales, y el árbol todo enfermo con diferentes tipos de placa, y eso es lo más común. Algunos pacientes tienen placas aisladas, pero la mayoría que tienen enfermedad tienen enfermedad difusa. El problema es cuando uno tiene enfermedad con la tomografía, y yo lo comentaba en la primera sesión, la tomografía es un excelente método para descartar enfermedad coronaria, pero no es un buen método todavía para evaluar la severidad de la enfermedad coronaria. O sea, dicho de otra manera, uno puede con una tomografía descartar que el paciente tenga enfermedad con una sensibilidad muy alta, cercana al 100%. Pero una vez que tiene enfermedad, la especificidad no es buena para definir lo que quiere el médico, es decir, la severidad de la estenosis, la repercusión hemodinámica que tiene esa lesión. En ese sentido, la coronagrafía invasiva sigue siendo la técnica para evaluar severidad de la enfermedad coronaria. Dicho esto, mi opinión, y la de muchos, es que la tomografía no es un método para estudiar al paciente con enfermedad establecida, sino que es un método para descartar enfermedad en un paciente que uno cree que no tiene enfermedad. Cuando uno evalúa y se encuentra la enfermedad, entonces sí tiene que tratar de categorizarla, porque muchos de nuestros pacientes le hacemos la tomografía pensando que no vamos a encontrarnos con enfermedad y nos encontramos con enfermedad. Y este es el otro escenario que les quería mostrar del otro tipo de placa, que es una placa que parece mixta, pero no es mixta, porque si bien tiene un componente estenótico con una parte blanda y una planta calcificada, esta calcificación es muy focal y es intraplaca. Una calcificación focal intraplaca se llama calcificación spotty, y de lo que está hablando es que probablemente eso fue una placa inestable que se rompió, que hizo un hemorragio intraplaca, no llegó a ser el evento coronario y curó de alguna manera con esa calcificación. Pero el tener una calcificación focal dentro de una placa blanda habla de una placa muy inestable. Entonces cuando uno compara cuál es la evolución de los pacientes, los pacientes que tuvieron más incidencia de síndrome coronario agudo son los que tienen más remodelado positivo en la placa, placas lipídicas y calcificaciones spotty. O sea que cuando yo le defino que no tiene enfermedad, le defino un bajo riesgo, pero cuando le digo que tiene enfermedad y que tiene o remodelado positivo o mucha placa blanda o una calcificación spotty, que es una evidencia de hemorragia intraplaca, le estoy diciendo que ese paciente tiene un riesgo bastante alto de hacer un evento coronario. ¿Quiere decir que hay que ir a revascularizarlo? No, pero quiere decir que hay que ser muy agresivo en el tratamiento de la prevención secundaria. En cambio, las placas fibrosas tuvieron una incidencia parecida de eventos coronarios y no eventos coronarios y las placas puramente cálcicas se asocian, como yo les comentaba antes, más a síndrome coronario agestable. Bueno, ¿cómo metemos todo esto ahora en la evaluación del dolor torácico? ¿Qué dicen las nuevas guías? Las nuevas guías NICE son unas guías, hay muchas guías. Estas son las guías de Inglaterra. Y las traje porque habitualmente mostramos las guías europeas, las guías americanas. Las guías NICE tienen una propiedad. Están evaluadas con mucha precisión para evaluar la costo-efectividad de la aplicación de cada uno de los métodos. Y esto va desde la oncología, los métodos hematológicos y especialmente la enfermedad cardiovascular. ¿Qué dicen las guías NICE? En dolor torácico agudo, guardia, consulta guardia. Lo que dice es, bueno, haga una evaluación clínica inicial, por supuesto, y tiene que hacer electro y marcadores. Y lo que dice es que la sensibilidad hoy de las troponinas ultrasensibles es tan alta que habitualmente una troponina negativa aleja mucho la probabilidad de enfermedad coronaria, por lo menos inestable, un síndrome coronario inestable. Y la verdad es que dice, haga la tomografía si sospecha otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Una disección aórtica o una embolia de pulmón. Ahí se justifica una angiotomografía en la guardia. ¿Cuál es la realidad? Esto es lo que dicen las guías. Las guías dicen, mire, la angiotomografía no es un método de screening para paciente que consulta con dolor torácico con las troponinas ultrasensibles que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la realidad nuestra? Nosotros trabajamos así, habitualmente hacemos electro y troponina. El problema es que tenemos un grupo de pacientes que tienen troponina positiva border, que no hace curva y que pensamos que eso no es un síndrome coronario. Ustedes lo van a ver todo el tiempo en la guardia. Porque el paciente que viene con un dolor sospechoso y tiene cambios en el electro o que eleva las troponinas con curva, listo, nosotros tenemos un síndrome coronario y se interna y se estudia. Pero existe un grupo de pacientes que tiene troponina borderline, levemente elevada, que pensamos que no tiene enfermedad, pero que no nos dejan tranquilos. Y en esos pacientes es donde todavía estamos haciendo angiotomografía en el dolor torácico agudo. El otro escenario, y esto lo dicen las guías NICE, y esto es una revolución del pensamiento médico que hay que interiorizarlo, porque todavía no está muy interiorizado. Ellos dicen, miren, el otro escenario es la angina crónica, el dolor torácico crónico, el que no es un inestable, es el paciente que viene consultando con dolores, pero va al consultorio y no está inestable. Lo primero que hay que interrogar es, mire, si el dolor es definitivamente no anginoso, vaya por otro lado y se terminó ahí. Ahora, si usted cree que es angina, típica o atípica, pero usted cree que el dolor puede ser anginoso, las guías nuevas dicen, el primer estudio es la angiotomografía. ¿Por qué dicen esto? Y dicen otra cosa, no utilice una prueba de apremio para confirmar o descartar la enfermedad coronaria. Miren, las pruebas de apremio tienen una sensibilidad y una especificidad que más o menos hay un 20, 30% de falsos positivos y negativos. Dicho de otra manera, cuando uno pide una prueba y le da un positivo, tiene una 20% de chance de ser un falso positivo y si le da negativo tiene un 20% de chance de ser un falso negativo. Entonces lo que dice es, la verdad que no nos puede dejar tranquilo este método. Entonces dice, en este escenario, si uno sospecha angina, lo primero que podría hacer es una tomografía. ¿Por qué? Porque si la tomografía es normal, saca la enfermedad coronaria del problema y entra en otro territorio de evaluar un dolor no coronario. Si la tomografía es patológica, entonces entra el escenario 2. Hay que hacer una prueba de estrés para evaluar si la enfermedad coronaria tiene repercusión funcional con la detección de isquemia no. Pero ahí es el otro escenario. Es decir, no es entrar por el estrés, sino entrar por la tomografía como evaluación anatómica no invasiva y recién si la tomografía es patológica, continuar con una prueba de estrés. Digo que esto hay que incorporarlo porque creo que la mentalidad de la mayoría de nosotros es paciente con dolor torácico dudoso y le hacemos una prueba de apremio. Estos son algunos de los casos que yo ya les quiero mostrar mucho más dinámico. Este señor, 54 años, un dolor que nos dejaba dudas, bloqueo de rama izquierda, troponía negativa y el cardiólogo en la guardia dijo, pero yo no me quedo tranquilo, ¿qué hay que hacer? Hay que estar seguro. Las pruebas de apremio en el bloqueo de rama izquierda no son muy confiables porque el SPECT tiene mucha falsa positiva en el septum, el ecoestrés es lo mismo, la motilidad septal, cuando se taquicardiza el paciente empeora la motilidad septal y la verdad que evaluó un rama izquierda con una prueba de apremio fuera de que el electro no sirve, la imagen tampoco es muy concluyente. Esto le hicimos la tomografía pensando que no íbamos a encontrar nada y ustedes fíjense la coronaria derecha que nace normal, tiene una pequeña plaquita y después tiene una obstrucción, prácticamente una suboclusión de coronaria derecha y después se recanaliza distal. Esto lo podemos ver a distintos niveles, como es la luz proximal, el accidente de placa, la suboclusión en el tercio medio, bueno, es un accidente de placa de la coronaria derecha, tenía troponía negativa, el paciente tendría un síndrome coronario. Otro ejemplo, acá tienen electrocardiogramas y marcadores negativos, la lesión subaguda también a la coronaria derecha. Esta es una cosa rara que creo que hoy no nos pasaría, hay muchos hemodinamistas acá y me da vergüenza hablar de esto, ¿por qué digo creo que hoy no nos pasaría? porque hoy nuestros hemodinamistas ya se manejan distinto. Esto fue hace bastante tiempo con el viejo tomógrafo 64, este es un señor que vino con dolor torácico y enzimas positivas y bueno, se estudió. Y la verdad que se veía esta lesión en la DEA, que en las dos proyecciones dijimos, es una lesión de alrededor del 40% y el paciente quedó internado pero no se hizo nada, porque tiene una lesión del 40% de la descendente anterior, flujo timitrés, unas enzimas que había movilizado un poquito, el paciente repitió dolor y cambios del electro en la cara anterior. Entonces lo que se sospechaba es que estaba haciendo vasoespasmo y me parece que fue Arturo Cajide que le pide, vamos a hacer una tomografía porque quiero ver la placa, el volumen de placa y todo esto, estábamos con el método este, y cuando vemos la tomografía, la verdad que la lesión tenía, la calcificación spotty que yo les comentaba del accidente de placa, como pueden ver la placa blanda, un gran remodelado, y parecía más importante el 40%, y entonces terminó haciéndose un AIBUS y con AIBUS la lesión se caracterizó como mucho más significativa. ¿Por qué digo que hoy creo que no nos pasaría? Porque la verdad que nuestros hemodinamistas están mucho más agresivos en cuanto a los métodos de diagnóstico más allá de la angiografía convencional. Están haciendo ICT, están haciendo AIBUS y probablemente le hubieran metido un AIBUS de entrada a una placa que generaba alguna duda. Pero en ese momento, la verdad que el paciente terminó como una placa no significativa, terminó recurriendo al dolor, terminó con la tomografía, y la tomografía mostró realmente un volumen de placa muy grande y una lesión bastante más importante. O sea que, si bien el concepto que yo quiero transmitir es que en general la tomografía no nos sirve cuando hay enfermedad porque no nos dice la severidad, sí nos sirve para caracterizar la placa y para caracterizar de alguna manera el riesgo de ese paciente. El rol en el dolor torácico se estudió en el ROMICAT y por eso era que yo quería cerrar el tema de dolor torácico y cuándo realmente es útil la tomografía. En el estudio ROMICAT fue un estudio que lo que hizo fue randomizar paciente a tomografía o SPECT, manejo habitual en guardia, y los pacientes entraban según screening, por supuesto todos con marcadores negativos, si tenían marcadores positivos ya estaba el diagnóstico hecho, electro normal, y los pacientes que tenían tomografía normal, es decir que no tenían lesiones coronarias, no tuvieron ningún evento. Por eso en este trabajo, no en todos, pero en este trabajo una tomografía normal prácticamente descarta la enfermedad y descarta la probabilidad de un evento grave en el seguimiento. El problema es que es muy buen método, mucha sensibilidad, pero los pacientes que tienen enfermedad, y esto era lo que yo les comentaba, la probabilidad de eventos es mayor, por supuesto, pero uno no los puede ni descartar ni confirmar. O sea que una tomografía positiva nos mete en el rol del paciente coronario y en todo lo que viene atrás de la evaluación, la estratificación de riesgo, muchas veces la angiografía para confirmar la severidad y todo lo demás. O sea que lo que realmente nos deja a nosotros tranquilos es la tomografía normal, la tomografía que descarta la enfermedad, la tomografía que muestra enfermedad es un paciente que tiene que seguir en el camino de la escalada diagnóstica. ¿Dónde se pierde mucha especificidad? En los pacientes añosos, en los pacientes con enfermedad vascular. Ahí realmente la tomografía todavía tiene una deuda pendiente que hasta que no mejore la calidad de las imágenes, los cortes y las secuencias, no vamos a poder trabajar bien. Entonces yo les diría que el rol de la tomografía hoy está reservado a pacientes de mediano, bajo riesgo, preferentemente jóvenes, en los cuales uno sospecha que no tienen enfermedad y las quiere descartar. Cuando uno tiene una presunción medianamente alta de enfermedad coronaria, sigue ir yendo al método invasivo que es la coronografía con todas sus variantes de OCT y de Aibus y demás. Si por algún motivo el paciente terminó con una tomografía y se encuentran con una enfermedad, van a tener que seguir estudiándolo con alguno de los otros métodos. También nos sirve, y esto creo que es muy importante demostrarlo, para evaluar la función ventricular. ¿La evaluamos por tomografía? Recién estaba hablando con unos colegas de cirugía. No, no la evaluamos con tomografía, porque realmente la tomografía, para hacer un estudio retrospectivo, gatillado, tiene mucha radiación y contraste. Pero cuando nosotros no podemos evaluar bien la función por algún otro método, porque el paciente tiene un marcapaso y no se puede hacer un rellonador, no tiene buena ventana, lo que fuere, la tomografía permite hacer alguna evaluación funcional y como pueden ver ustedes, en algunos infartos complicados, como este, con ruptura de la pared del ventrículo izquierdo, es un muy buen método para hacer preoperatorio, porque nos permite hacer una muy buena evaluación anatómica. O sea que, en aquellos pacientes con enfermedad coronaria complicada, como infartos con C y B, infartos con ruptura, una tomografía es un método muy rápido, muy anatómico, que ayuda mucho al cirujano, creo que se ve muy bien acá, la ruptura, la pared libre, la zona basal, medio apical, la ruptura, el pseudoaneurisma y la zona que tiene que ir a reparar el cirujano. Algunas veces nos encontramos con esto, las complicaciones del infarto, el aneurisma apical y el trombo, esto no es fácil de ver siempre por eco, cuando lo tenemos el diagnóstico bien, también se ve muy bien por resonancia, pero bueno, algunos pacientes no se pueden hacer la resonancia boleco y la tomografía permite estas evaluaciones funcionales que son muy útiles. ¿Cómo entra la resonancia en todo esto? La resonancia es, de alguna manera, la estrella para evaluar el miocardio, así como la tomografía ve muy bien las coronarias y la tomografía nos permite hacer una evaluación, como les mostraba, de la función ventricular y del miocardio, la gran estrella para ver función ventricular y del miocardio es la resonancia. ¿Por qué? Porque es muy funcional, es muy versátil, no irradia, eso es una gran cosa que no tenga radiación y el contraste habitualmente, salvo en pacientes con insuficiencia renal, no tiene complicaciones biológicas como si lo tiene el contraste por tomografía. Acá tienen el mismo caso de recién, el paciente que tenía el trombo se puede ver perfectamente, además del trombo apical, que ven acá, la extensión del infarto, la extensión subendocárdica y como hablaba Julia hoy a la mañana, cuando uno puede evaluar la extensión subendocárdica puede presumir la viabilidad con bastante buena sensibilidad. ¿Cómo le vamos a agregar especificidad? Le vamos a agregar especificidad con la dobutamina. También nos sirve la tomografía para evaluar anatomía coronaria en pacientes con anomalías congénitas y lo que nunca hay que olvidarse, y esto yo lo conversaba, es que cada vez que uno hace una angiotomografía coronaria está haciendo entre 30 y 300 radiografías de tórax en el mismo momento en un paciente. Entonces cada vez que ustedes indiquen una angiotomografía hay que pensar en la dosis de radiación que le están dando al paciente. No es un estudio de baja radiación, es un estudio que en los mejores tomógrafos hoy está en alrededor de 3 milisiever, que son aproximadamente 70 radiografías de tórax en estudios de equipos de última generación. Los equipos de 64 pistas son aproximadamente 400 radiografías de tórax. ¿Qué dicen las guías entonces? Es una indicación clase 2A en la evaluación del árbol anatómico en pacientes que no se sospecha enfermedad coronaria, mientras que en su probabilidad alta o enfermedad coronaria conocida no es una indicación la angiotomografía coronaria. Tema resonancia, algo yo comenté, el tema de la viabilidad y el infarto. ¿Y por qué es tan útil la viabilidad y el infarto? Porque la resolución espacial de la resonancia es superior a todos los otros métodos que conocemos. Es superior, por supuesto, al ECO, que tiene aproximadamente 7 milímetros de resolución espacial, pero es superior a los métodos de medicina nuclear, incluso al PET, que era la estrella hasta que apareció la resonancia para evaluación de viabilidad. Cuando, no sé cuántos de ustedes tenían experiencia, pero bueno, cuando yo empecé, yo les decía viabilidad, viabilidad empezaba en el PET, porque el metabolismo, el flujo y demás. Por supuesto que el PET tiene su rol, pero la resolución espacial de la resonancia y el agregado de la evaluación funcional con dobutamina le da realmente un valor agregado muy importante con una resolución de un milímetro. Y en ese sentido no hay competencia para ver la extensión del infarto. Hoy Julia comentaba que cuando el infarto se extiende más transmural, la posibilidad de recuperación de la función, es decir, de viabilidad, es cada vez menor. El punto de corte mágico no lo hay, pero aproximadamente en el 50% o más de la pared, habitualmente esos segmentos tienen muy baja chance de recuperación, entre 0 y 25 la mayoría recuperan la función y entre 25 y 50 la mitad recuperan y la mitad no. Por eso uno dice cuando no hay infarto o cuando el infarto ocupa menos del 25% la probabilidad es muy alta, por arriba del 50 la probabilidad es muy baja y no hay viabilidad y entre 25 y 50 hay que evaluar un poco mejor con dobutamina. ¿Por qué? Bueno, porque la dobutamina lo que le va a agregar precisamente al método es la sensibilidad que tiene, la especificidad que le falta. ¿Cuál es la especificidad? Ver la reserva contractil de ese segmento infartado. Entonces yo tengo la sensibilidad con la extensión de gadolinio y le agrego la especificidad con la respuesta contractil. El test de dobutamina es un test engorroso para hacer con resonancia, el paciente no se olvida en el contexto, está dentro de un resonador, la bomba está afuera porque tiene material ionizante, entonces no se puede meter adentro, no está lejos, no está cómodo el cardiólogo infundiendo dobutamina a 3 metros del paciente. Es un estudio complejo de hacer y es un estudio que hay que hacer con mucho cuidado. Pero la verdad es que en viabilidad aporta mucha especificidad cuando hay que tomar decisiones en pacientes complicados. Acá tienen un ejemplo, un paciente con disfunción ventricular y demás y acá está la resonancia. Entonces podemos ver perfectamente esto es el edema, las secuencias de T2 como tienen el realce importante, el infarto agudo, esta toda zona negra que uno puede confundir, ojo, cuando uno ve una zona negra y dice miocardio normal es negro, no, pero en el infarto agudo, en la zona de infarto cuando vemos negro quiere decir que no llega a contraste y esto es zona de no reflow, o sea, eso es zona donde ni siquiera está llegando el flujo, es lo que los hemodinamistas dicen, zona de no reflow y si le damos tiempo empezamos a ver que esta zona negra se empieza a teñir de blanco y esto nos habla de que todo esto termina siendo una cicatriz. O sea, un infarto muy extenso de la pared anterior, apical, todo el septum, con un pronóstico a mediano o largo plazo muy malo. Y este es el otro escenario, es el paciente con síndrome coronario agudo que llega con muy poco tiempo, se lo revasculariza rápido y le hacemos la resonancia y tiene algún grado de disfunción regional, tiene mucho edema, mucho edema en la región comprometida de la descendente anterior, si ustedes fijan el brillo de T2 en todo el septum anterior, pero resulta que cuando le hacemos gadolinio se ve con muy poco brillo ahí, prácticamente, no sé, puede bajar la luz, no hay gadolinio. ¿Qué significado hay que no haya gadolinio? Quiere decir que prácticamente no hay infarto. Entonces yo les mostraba los dos escenarios, un paciente que viene, infarto agudo, no reflow, mucho gadolinio, no viabilidad, eso tiene muy mal pronóstico y este otro escenario, paciente con mucho edema, mucho miocardio amenazado, pero no hay gadolinio, no hay infarto, excelente pronóstico, recuperación de la función a muy corto plazo la mayoría de estos pacientes. Y después los diagnósticos diferenciales, ¿no? Un paciente con dolor torácico, supranivel, se estudia de urgencia, coronarias normales y uno hace la resonancia y se encuentra con la disfunción apical, mucho edema, hígado linio negativo, coronarias normales, como todos están pensando, esto es un síndrome de Takotsubo, o sea que también nos ayuda para confirmar que esto no es un síndrome coronario y demás. Y el último escenario, esto lo mostré a la mañana, es el paciente en donde tenemos que definir algo más. Esta es una mujer con insuficiencia mitral significativa, buen ventrículo, el eco no podía llegar a la causa, dijimos, habrá algo miocárdico, la insuficiencia mitral era grave, bueno, le hacemos la resonancia y cuando uno mira la resonancia, sí, la región posterobasal, ahí está adelgazada, está kinética y cuando uno hace cegado linio, se ve que tiene un infarto focal en la zona de inserción del músculo papilar y tiene una insuficiencia mitral isquémica, pero no de las insuficiencia mitral isquémica con ventrículo malo, remodelado, infarto inferior, un infarto pequeño, pero justo en la localización del papilar que genera un mecanismo tipo 3B de Carpentier que a veces es fácil de ver porque uno ve la zona kinética pero cuando es muy pequeña con el eco a veces lo pasamos por alto y este es el otro escenario la miocardiopatía dilatada parece el ejemplo que mostró Julia hoy a la mañana pero lo vemos mucho paciente con difusión ventricular no sabemos la causa y entonces lo estudiamos y si no tenemos nada de gadolinio la probabilidad de enfermedad coronaria es muy baja y en este caso lo que estamos viendo es áreas de infarto múltiples región inferoapical, apical, anteroapical, inferodorsal, es decir un paciente con enfermedad de 3 vasos coronarios y nos acompaña a decir este es un paciente coronario tiene mucho infarto probabilidad baja de viabilidad y es otro escenario entonces para terminar necesitamos la multimagen la necesitamos cada vez más porque tenemos pacientes cada vez más complejos y parecido a las valvulopatías tenemos cada vez más pacientes en fase miocardiopática cada vez más diagnósticos diferenciales cada vez más entidades que no son enfermedad coronaria tacotsubo, miocarditis estudiamos más a los pacientes y entendemos algunas cosas más en pacientes de mediano o bajo riesgo la evaluación no invasiva con tomografía es muy útil en todos los pacientes necesitamos evaluar la función metricular global y regional y definir qué es lo que está pasando para eso usamos mucho la resonancia cuando tenemos una miocardopatía usamos la resonancia y necesitamos saber si tiene infarto o no tiene infarto y establecer la etiología isquémica cuando sabemos que es un coronario hacemos resonancia especialmente en infartos grandes para establecer miocardio amenazado posibilidad de recuperación y viabilidad yo les mostraba no reflow mucho gadolinio baja probabilidad de recuperación y mala viabilidad mediano o largo plazo poco gadolinio sin no reflow eso tiene muy buen pronóstico y usamos los métodos como la tomografía y la resonancia en las complicaciones mecánicas del infarto y por supuesto en todos los diagnósticos alternativos o sea que hoy por hoy en el escenario del paciente crítico y en el escenario del paciente crónico con los métodos que tienen muy buena resolución como la tomografía y la resonancia si seleccionamos bien a los pacientes nosotros creemos que la multiimagen tiene un rol yo les diría que para cerrar hacemos mucho más resonancia que tomografía por el hecho de que la angiografía coronaria es un método muy seguro que se hace muy bien y no nos da miedo de indicarla entonces la anatomía coronaria la solemos estudiar todavía con angiografía invasiva pero lo que así hacemos mucha resonancia para ver la repercusión funcional de la enfermedad coronaria bueno perdonen el tiempo y que me tenga que ir gracias gracias